Más de una vez yo quise Que no saliera el sol Porque sentí temor De enfrentarme a la vida Y para mí mejor Fue el mísero abortivo El que entre sombras vino Y ahora es puesto en el olvido Más de una vez yo quise Llevar aquella cruz La cruz de decepción Que me marcó el destino Mil veces preferí Los muertos que los vivos Porque vivir sin Dios La vida es un martirio Como un gusano vil Ovejas sin redir Me vi perdido Ayúdame a vivir Y por amor Amor Pon luz en mi camino Más de una vez yo quise Iré el camino aquel Pero el destino cruel Ya me lo había marcado Ayer pude mirar Lo falso de la vida Donde nada es amor Donde todo es mentira Hoy seguiré de frente Determinado estoy No me importa si el sol No alumbra mi ventana Iré con toda el alma Llorando en alta voz Porque vives mi Dios Porque vives mi Dios Me enfrentaré al mañana Como un gusano vil Ovejas sin redir Me vi perdido Ayúdame a vivir Y por amor Amor Pon luz en mi camino ¡No! 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 "'No! Na la luz en mi camino "'No! Gracias.